Ay, mire qué bonito de precioso el día, el día y la noche. Ya compartimos en el día con ella, ahora estamos compartiendo en la noche. De hecho, fuimos a la presa del 4K, compartimos con Sirenita, con la tía Lidia, con la tía Lidia, la tía Dina y bañamos allá, Dina. Y también vimos a los del 4K porque ustedes los vieron en vivo y en directo, ¿verdad? Van felices también ustedes ya que van a ir de camino y regreso para allá, para San Maicon. ¿Qué opinión tienen? ¿Van a regresar ustedes dos? Vamos a regresar. ¿Les ha gustado? Sí. Ah, sí, ¿no? Vaya Marisa, estoy viendo. ¿Y sabe qué, Dina? Una de un millón. Que tiene que venir siempre, ¿veo? Que tiene que venir. Ella es la que viene de Virginia, miren. Y ella es la cuñada de él y él es el hijo de ella, miren. El hijo de ella. Miren. No, está bien cada quien que agarre, porque no todo el mundo le gusta la coca. Entonces, tengo agua. Ajá. A mí agua, déjame. Entonces, Dina, ¿sabe qué? He surprised me. Él estudia inglés aquí, Dina. Y él habla inglés muy bien, mejor que yo. ¿Verdad? Gracias, Miguel. It's not better than you, but it's okay. It's okay. Do you think we do you and I, we speak the same? I think so. Ok, vaya, miren. Él no anda con tantas cosas, Dina. Él aquí está estudiando inglés y ya habla desmaniado. Desmaniado. No es que él habla como le enseñan en la escuela. Mira, y yo le hablo a él como la calle. Pero, pero está bien, vamos. Mire, aquí ya le pregunté cuál es su meta. Dije que él trabaja, viajar o trabajar en un call center. Pero que él que va a trabajar, va a trabajar. Porque he's 20 years old. Ajá. Está buencito. He's never been in another country, right? You just been in this country. Solo aquí has estado. Sí. Bye. Imagina. Y la mamá tiene que sentirse orgullosa de que tiene el hijo estudiando. ¿A dónde hay que estudiar? En San Miguel. Sí. En San Miguel es que estudias. Sí. Wow, San Miguel le enseñó inglés a cualquiera también, miren. ¿Quién dijo miedo? Vaya madre, escúchá. Él aquí está. También también está enseñando el texto, no me queda nada. ¿A quién te está enseñando él? No, pero mira aquí él, ve. Él no anda con cosas. Y ella viene de Virginia, Winchester, Virginia. Winchester, Virginia, no es cualquier cosa. Cerca de la ruta 81 y todo aquello por allá. Un montón de lugares, tantos lugares que conocí yo a usted. Tantas veces que yo agarré de Virginia para California. Le cuento rapidito. Ajá. Que agarré un montón de veces de Virginia para California. Y me iba por todas las 66, se convertía en 81, después de 81 la no sé qué. Después la ruta 40. Y mire usted, ya cuando iba bien metido por aquellos desiertos, es donde yo me arrepentí de hacer el viaje. ¿Se venía de vuelta? No. Le rumbaba para adelante. Siempre quise ir y mirar esos desiertos yo. Ay, Dios, Dina. Pero me daba miedo porque yo a usted soy muy fanática del terror. No. Y entonces me daba miedo el desierto por las películas que les pasa tantas cosas y que no es que... Ajá. No, y contarle que yo una vez cometí la travesía de venirme por la ruta 70, que es por, 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 por este Colorado. Ajá. No veo unas grandes nevadas en unas grandes cuestas, ahí se quedaban tráiler. Tirado. Bien peligroso. Bien peligroso, pero gracias a Dios, hasta la fecha Dios me ha cuidado. Pero bueno, buen provecho con sus puposas. Mire, ¿qué le parecen las puposas de las delicias? Las verdes. Es también delicioso. ¿Y sabe cuánto vale? Ya me comí una. ¿Pero cuánto cree que vale? Una cora. Acora. O sea que esto es un dólar. Un dólar. Un dólar. En el lado de San Miguel, nos hubieran dado salsa negra, salsa roja. ¿Creen ustedes de que están mejor allá las puposas? No, igual. No, con la salsa negra y la salsa... No, no, no. A mí no me gusta. ¿Usted no es amante de eso? No. Yo ni alé a estas salsas, soy amante. Yo así no me las como, como que es pizza, pero a ver. No, yo soy de la salsa roja y negra, sí. Ay, me encantan. Bueno, y un saludito para su esposo, que se llama... Osmin. Osmin, claro. Aquí le mandamos un saludito desde la casa de la Anita Bloque 503. Bloque. Y, y este... Mire, y está oscuro, para que vea que no es mentira, mire. ¿Por qué? Y fuimos al dichoso Río, para que vea que no es mentira. Y que ahí grabó sus videos con nosotros. Y no hay nada de mentira. Mira, está su cuñada. No, la cuñada es suya. No, cuñada de él. De él no es cuñada. No, no es mi cuñada. ¿Y él de dónde? ¿De qué parte originaria su esposo? Él es de... ¿Jucuapa? ¿Jucuapa? Zulutandina. Ay, qué lindo. Sí, Jucuapa, sí, Jucuapa. Yo lo conozco. Él ahí nació en Jucuapa. A mí, de la guerra me recuerda a Jucuapa. Usted que era bueno para la guerra. Pequeño lo llevaron para Salvador por la guerra. Sí, la guerra era dura en Jucuapa, Dina. ¿Dónde conocía su esposo? Aquí o allá. Allá. Allá lo conocía. En los United States. En Virginia. Sí. Mire, mire. ¿Y sus hijos tienen cuántos años de edad de usted? Tengo uno de 30. Uno de 30. Tengo otra de 28. Y... ¿Y ellos los van a ver en los videos? Gemelos. No sé. ¿Tiene gemelos? Sí. Tengo gemelos de... ¿Va dónde? Justamente el 6 de hoy, de abril, cumplieron 25 años. Va, y entonces ellos no ven los videos, va. Uy, Maury, tiene gemelos de 25 años. Tiene 4. Entonces... ¿Y los gemelos idénticos? Entonces ellos no les mandamos saludos. ¿No? No les mandamos saludos. Mándalo, salve. Vaya, entonces, ¿cómo se llaman los gemelos? Samuel. ¿Samuel? Uno se llama Samuel y el otro se llama Saúl. Vaya, Samuel y Saúl, si los escuchás. El último. Desde aquí les mandamos saludos desde Anita Bloque 503. Ahí nos enseña un cuadro que tiene. Sí. En... ¿Cómo se llama? Van para Virginia, ¿verdad? Para Virginia van. Sí. Ahí están ellos. Sí. ¿Y los otros dos? El que tiene 30 años, este... ¿Cómo se llama? Ahí se llama David. David, un saludo para David. David Guzmán. David Guzmán. ¿Sabes qué se llama? ¿Una niña tiene? La hembra. Tengo 3. Son 3 y 3. 3 hembras y 3 varones. Ajá. Pero tiene 3 porque tuvo gemelos. Sí. Ajá. Y entonces... La hembra se llama Madahí Guzmán. Vale, un saludo para Madahí Guzmán. Y el que se llama David Guzmán, ¿sabe qué es? Ajá. Uno de los mejores escritores del Salvador se llama David Guzmán. David J. Guzmán. Ah, ¿de veras? El mejor, así se llama el museo David J. Guzmán. Ajá. De los mejores escritores salvadoreños en toda la historia. Bueno, hay más, va. Y tú. Hay más, pero él era de los más populares y... No sé si está vivo o está muerto todavía, pero... Pero... Y luego la que le sigue después de los gemelos son... Se llama Cindy. Cindy. Sí. Vaya saludos para Cindy. Y la última se llama Rocío. Vaya Rocío, saluditos. Y la que va a cumplir 15 en noviembre. Ah, mire, de noviembre. Desde aquí de la clase bloque 503. ¿Y usted cómo se llama, muchacho? Jonathan. Jonathan. Saludos para... Jonathan. Un saludo de Jonathan para todos los de San Miguel. ¿Y usted cómo se llama? Janera. Ellos son originarios. Ustedes sí no han estado allá, ¿verdad? No, no, no. Pero ya que el muchacho está preparado para estar en Europa. Ah, sí. Donde la vida sea más loca. Nada. Y es su único hijo, mire, Mauro. Es su único hijo. Sí. Por eso le da todo lo que él quiere. Gracias a Dios, no. Lo que necesita. Lo trata como un bebé, ¿verdad? Chiquitito. Sí, sí. Pero usted no puede crecer. Le digo porque, mire. Mírame la seña. Está bueno, pero es mejor ser así que no ser así. Sí. Yo felicito, yo felicito a las madres. Para nosotros las mamás, yo creo que los hijos crecen de años, pero para nuestra mente nunca van a crecer. No van a crecer nunca, va. No, pero gracias por haberlos visitado desde San Miguel. Gracias por haberse tomado ese tiempo. Se lo agradecemos con mucho cariño. Le agradecemos que usted haya tomado aquel tiempo para venirse desde allá. Ya hasta aquí, Dina. Sí. Que en otros tiempos, cuando yo tenía mi moto, iba y venía hasta dos, tres veces por un día. ¿Y sabe por qué? Porque tenía aquellas agallas de juventud que me encantaba viajar. Me encantaba viajar, Dina. Hasta por molestar me ofrecía ir yo a un lugar. Pero vaya, hay moto en carro. Y si no iba manejando, yo me les colaba. Lleva a mí en vez de yo también que iría a las aventuras, le decía yo. Y me les pegaba. Pero todos los tiempos ya pasaron. Pasa todo. Así que hoy que me preguntan, no hombre, tal vez irías a Miguel, pero con tres motoristas, va. Uno, uno, dos horas, otro, dos horas, otro. Ajá. Porque no, no. No, pero me admira a ella, Mauricio. No le tiene miedo a... Es que la salud la tiene bien, bien la salud, ¿verdad? Pues, por ahorita sí. Va. Gracias a Dios. Por eso, tiene un 522 bueno. Ella sabe lo que está haciendo. Sí. No le va a fallar. De lo contrario, no va a atrever a manejar. El problema mío es que tengo matiz en las rodillas. Ah, en las rodillas. Me las han operado dos veces. O sea, me las han operado, tengo operación cada una. Entonces, eso, cuando ya tengo unas dos horas, te vení manejando, tengo que parar para estirarme. Ah, pero ahí hay bastante gasolinera, ¿verdad? Hoy sí. Tipo de Estados Unidos, hay gasolinera donde parar. Hoy más gasolinera que antes. Hoy sí. ¿Ya las comió, Dina? Yo sí. ¿Cómo dije que no le gustan? No, está tan bueno. ¿De qué era? De un chicharrón. Ah. ¿Le pegaron al premio? Porque tenía algunos meses de no comer chicharrón. Bueno, vamos a ir dejando este videíto, pero gracias por haberlos acompañado. Gracias. Estamos en el canal de Dinita y Don Mauri. Este no es el canal de Dinita Blog. Es el canal de... Ella nos trajo plátanos, nos trajo el candado para sellar nuestra amistad, y me trajo a mí lociones. Sí. Bueno. Muchas gracias a ella. Muchas gracias. Muchas gracias por la visita, Marixa, y su familia que la acompaña. Gracias. Chao, chao. Adiós. Adiós.